Unimagdalena entregó obras de adecuación para el almacenamiento de piezas arqueológicas. Estamos posicionando el programa y en especial el laboratorio de arqueología como un referente no solo a nivel nacional sino internacional. Con el propósito de seguir generando bienestar y condiciones favorables a toda la comunidad académica, la Universidad del Magdalena entregó la adecuación de la bodega de piezas arqueológicas y dotó de equipos especializados de última tecnología. Esto nos ayuda a innovar, a colocarnos a la vanguardia de lo que se trabajó hoy en la arqueología, las nuevas tecnologías del SIC, procesos un poco invasivos. Esto nos ha permitido identificar componentes sociales en relación a medio ambiente, animales, botánicos, micros y macro y todo ello para dar cuenta de que el pasado está tan arriesgado a nosotros. En su objetivo de ampliar y modernizar la infraestructura física de los laboratorios, la Alma Mater ejecutó las obras de adecuación de la zona de almacenamiento de las piezas. En la bodega actualmente tenemos 42 metates, que son unas piedras para moler diferentes granos que se utilizaron en época prehispánica y tenemos alrededor de 130 piezas que corresponderían a urnas funerarias del periodo Tairona. Estas acciones lideradas por el doctor Pablo Vera Salazar desde el plan de gobierno 2016-2020 permiten mejorar las condiciones de los estudiantes del programa de antropología que desarrolla en la línea de investigación arqueológica. Porque si hay algo que es supremamente interesante es como escarbar en el pasado e imaginarse cómo era el pasado. Pero además el tratar de usar la arqueología como una herramienta para construir desarrollo es más potente todavía. ¿Qué hacemos con esto? Poder digitalizar todo ese patrimonio para que cualquiera lo pueda ver. Iniciativas que fortalecen el proceso de autoevaluación con fines de renovación de acreditación institucional de alta calidad. Yo sí tengo mucha fe y muchas esperanzas de que en unos años uno diga, oiga, resultado de esos equipos ya hoy tantos proyectos de arqueología y de conservación de turismo comunitario andando gracias a trabajos de investigación de los estudiantes de la universidad a los profesores de antropología.